Hola amigos, hoy quería hablarles del Quetzalcoatlus. Con una envergadura de 11 a 12 metros, Quetzalcoatlus es el organismo volador más grande jamás conocido y uno de los pterosaurios más familiares para el público. Sus fósiles fueron descubiertos por primera vez en el año 1971 por un estudiante graduado de la Universidad de Texas en Austin, Douglas Lobson, en el Parque Nacional Big Bend en Texas, Estados Unidos. A pesar de medio siglo de interés, Quetzalcoatlus permanece descrito de manera muy incompleta. Algunos paleontólogos piensan que el antiguo gigante se balanceaba hacia adelante sobre las puntas de sus alas como un murciélago vampiro, o que ganaba velocidad corriendo y aleteando como un albatros, o que no volaba en absoluto. Pero según una nueva investigación, Quetzalcoatlus probablemente saltaba. Saltaba por lo menos 2 metros 40 en el aire antes de despegar barriendo sus alas. Esta es la primera vez que tenemos algún tipo de estudio integral, dijo el doctor Matthew Brown, director de las colecciones de paleontología de vertebrados de la Escuela Jackson de Geosciencias de la Universidad de Texas en Austin. A pesar de que Quetzalcoatlus se conoce desde hace 50 años, en realidad es poco conocido. La investigación involucró un estudio detallado de todos los huesos de Quetzalcoatlus confirmados y sospechados, junto con otros fósiles de pterosaurios recuperados en el Parque Nacional Big Bend. Esto llevó a la identificación de dos nuevas especies de pterosaurios, Quetzalcoatlus lapsoni, una especie más pequeña de Quetzalcoatlus con una envergadura de 5,5 a 6 metros, y en segundo lugar, Welnopterus brevirrostri. Mientras que la especie más grande, Quetzalcoatlus nortropi, se conoce a partir de una docena de huesos, hay cientos de fósiles de las especies más pequeñas. Esto dio el material suficiente para que los investigadores reconstruyeran un esqueleto casi completo de las especies más pequeñitas y estudiaran cómo volaban y cómo se movían. Luego aplicaron estos conocimientos al primo mayor. Los pterosaurios tienen huesos del pecho enormes, que es donde se unen los músculos del vuelo, por lo que no hay dudas de que eran excelentes voladores, dijo el profesor Kevin Padian, paleontólogo de la Universidad de California en Berkeley. Quetzalcoatlus nortropi y Quetzalcoatlus lapsoni llamaron hogar a la región de Big Bend, hace unos 70 millones de años, cuando esta zona era un bosque siempre verde, en lugar del desierto que es hoy. Pero cada uno llevó un estilo de vida diferente. Al examinar el contexto geológico en que se encontraron los fósiles, los científicos determinaron que Quetzalcoatlus nortropi podría haber vivido como las garzas actuales, cazando únicamente en ríos y arroyos. Quetzalcoatlus lapsoni, por el contrario, se agrupaba en lagos, ya sea durante todo el año o estacionalmente para aparearse, con por lo menos 30 individuos encontrados en un único lugar fósil. A lo largo del tiempo, los paleontólogos y artistas han imaginado a Quetzalcoatlus como un rastreador, un recolector o un carroñero. En el nuevo estudio, los autores presentan a Quetzalcoatlus como un sondeador que usaba unas mandíbulas largas y desdentadas para buscar cangrejos, gusanos y almejas en los fondos de los ríos y en los lechos de los lagos. Algunas personas dijeron que era un alimentador de carroña, algunas personas decían que volaba sobre el agua y que desplumaba peces como un pelícano, pero estas cosas no funcionan, dijo el profesor Padian. Las mandíbulas son muy largas y delgadas, estrechándose hasta un punto, como unos palillos. Y si miras las mandíbulas de una garza, son iguales, buenas para desplumar lagartijas y otros animales pequeños, pero definitivamente no sirven para hurgar en cadáveres, no tenía dientes. Este animal podía levantar la cabeza y el cuello verticalmente para tragar una pequeña presa que agarrara con sus mandíbulas. Podría bajar la gran cabeza por debajo de la horizontal, por lo que si estuviera volando sobre tierra firme, podría haber sido capaz de abalanzarse y desplumar a un animal desprevenido. Caminando por tierra, podía mover la cabeza y el cuello en un arco de 180 grados, capaz de tener una visión completa a su alrededor. Este animal tuvo que batir sus alas para detenerse y hacer más lento el descenso, y luego aterrizar con patas traseras y dando un pequeño salto, y luego bajar las patas delanteras, adoptar una postura de cuatro patas. En ese momento se enderezaba y podía ir caminando. La monografía de este equipo está compuesta por una introducción y cinco estudios y fue publicada en la revista de paleontología de vertebrados. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy, y si es que les gustó, espero que vuelvan a honrarme nuevamente con su visita en algún otro momento. Un fuerte abrazo.